Yo diría poder estar aquí y meter recuerdos a esto, fundamentalmente allá cuando lanzamos el programa Carne Santa Fecina 2000, hace ya... Cuando eras muy jóvenes. Cuando éramos todos un poco más jóvenes, se hizo en esta entidad. En esta entidad que tiene una larga historia, fundada en grandes personas, por sobre todas las cosas, en grandes dirigentes y en una historia ganadera que nos llena de orgullo a los santofesinos. Así que bueno, primero eso, decir que la elección de Reconquista tiene que ver con la impronta de la zona, que tiene que ver con estos departamentos del norte provincial, que son nuestras fábricas de terneros, fundamentalmente. Y donde hay ganadería y gente, gente con vocación, con trabajo, con esfuerzo. Y un trabajo fundado hoy en esta gran obra de bajos submedionales, que se está avanzando y fuertemente, conjuntamente con las provincias de Santiago del Estero y Chaco. Y en todos los programas y líneas que tenemos de producción, que tienen que ver con el acompañamiento en financiamiento, con infraestructura, que tiene que ver con el estímulo a la incorporación de genética, a aumentar la producción, a tener más exportaciones, y a trabajar juntamente con el gobierno nacional en cuanto a todos los programas que podamos articular, vinculados a productividad, vinculados a sanidad y a calidad de nuestras carnes. Por eso creo que pensar en esto, en la industria frigorífica y en todo lo que sean los avances en el proceso de comercialización, creo que es bueno para la provincia, para la provincia que tiene el 45% de las exportaciones nacionales, que es bueno para los miles de puestos de trabajo que tenemos en Santa Fe, vinculados a la ganadería, los miles de productores y fundamentalmente a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores de la carne y a los trabajadores de los campos. Entonces, donde está ahí, donde hay vaca hay gente, y donde hay gente está el desafío de generar mayor calidad de vida a través de mejores infraestructuras. Así que no nos vamos a detener hasta que tengamos la conectividad, hasta que tengamos condiciones dignas, caminos dignos y obras hidráulicas y fundamentalmente en un marco de crecimiento y de sustentabilidad con el medio ambiente. Daniel, con respecto a las restricciones a las exportaciones, ¿se flexibilizaron? ¿Cómo están? Hoy estamos en una situación, te diría, normal, donde yo me animo a decir que estamos cumpliendo con dificultades de las cuotas, porque lo va a decir seguramente el Ministro y su equipo, que recién lo saludo a Matías, le están y esto está Cacho Romero también. Así que bueno, yo entiendo que el desafío hoy es producir más, y esto no se logra de un año para el otro, esto se logra con decisiones fuertes, se logra con un acompañamiento y estar por el mismo camino, o sea, no hay lugares para confrontación, hay lugares para crecer, para producir más, y yo creo que lo que acá se logra en Santa Fe, justamente creo que sería bueno que se logre a nivel nacional, porque la ganadería son procesos lentos, y en esos procesos lentos tenemos que creer en el otro. Daniel, este es un programa nacional, es decir, ¿cómo se va a articular? Porque a veces no es fácil la polémica de transmisión, nación, provincia, territorio. ¿Cómo lo van a hacer? Mirá, es un programa nacional, pero con improntas provinciales, o sea, de hecho... ¿En qué sentido? Bueno, que nosotros, todo lo que estamos llevando adelante, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el estímulo a la incorporación de genética, que son estímulos de alargamiento de plazos de tres meses, donde la provincia se hace cargo de esos costos financieros para posibilitarle a muchos pequeños y medianos productores de la provincia de Santa Fe, que puedan incorporar más y mejores toros. Lo que tiene que ver con infraestructura, lo que tiene que ver con las cuestiones vinculadas a la genética, y en eso estamos convocando a todas las cabañas de la provincia justamente para trabajar en tecnologías que hoy le permitan realizar todos estos temas de generación de enviones y de nuevos sistemas tecnológicos dentro de la provincia, a través de la Universidad Nacional del Litoral, y a la vez salir a exportar esta genética. Ahí está el gran desafío, y yo creo que tenemos en eso mucho que hacer, como así también lo que estamos haciendo con los productores que están en el programa de carnes, que es hacernos cargo del financiamiento, del asesoramiento que tienen, de los costos que eso implica, como así también el financiamiento con créditos, con un subsidio fuerte de tasas para... De hecho, estamos ya orillando a los 20.000 millones de pesos con el programa Santa Fe de pie. De los 26.500, ustedes recuerdan que tuvo este financiamiento sin precedentes. Entonces, muchos de estos créditos fueron tomados por ganaderos, muchos de este departamento. Así que, bueno, es un gran desafío. De hecho, queda mucho por hacer, pero tenemos el techo todavía muy alto. Podemos crecer mucho en productividad proletaria, mejorar los destetes, mejorar los tiempos de recría, y fundamentalmente seguir trabajando fuerte en los esquemas de exportación y en el abastecimiento del mercado interno. ¿Y la mejora de los precios? Hoy tenemos un momento muy bueno en la ganadería. Eso te lo digo como ganadero. Y fundamentalmente lo importante en esto es que tenemos un buen precio del ternero. Y es sustancial que exista ese buen precio del ternero porque es el primer eslabón de la cadena, y es la fábrica de producir terneros. Entonces yo creo que... Mirá, tengo esta anécdota. En el año 2006 costaba lo mismo comprar un ternero que hacerlo. Hoy ese valor está por la mitad. O sea, hacerlo cuesta, por decir algo, 10 pesos y comprarlo cuesta 20. Por decir algo, poner un ejemplo. Entonces yo creo que ese buen precio tiene que ver con una mejora en la rentabilidad de los sectores de la cría, que es importantísimo, es la base. Si vos no producís, no tenés rentabilidad en el primer eslabón, difícil es todo el resto. Con respecto al tema de la asistencia por sequía, esa cifra que tendría que actualizar. La provincia está haciendo lo suyo. ¿La Nación nunca actualizó ese monto que dicen que iba a ser 11.500 millones? Bueno, ya llegaron los 1.000 millones de pesos, ya están todas las asociaciones trabajando en el relevamiento para... ¿Cuánta plata? Ya llegaron los primeros 1.000 millones. Estos 1.000 millones en los próximos días ya van a ser remitidos a las distintas asociaciones para el desarrollo, y ya se está haciendo el relevamiento. Justamente Fabri me venía contando, Fabricio Medina, me venía contando recién en el viaje de que hay avances muy importantes. Así que te diría que en una semana estamos ya con los fondos disponibles para empezar a trabajar. Pero lo más importante de esto tiene que ver con el proyecto que se va a enviar a la legislatura, con el proyecto de la nueva Ley de Manejo del Riesgo Oropecuario. Y eso es sustancial. Estamos dando vuelta a una página de 27 años y estamos generando una herramienta para los productores que realmente le permitan inversión. O sea, queremos convertir un gasto en una inversión. Se genera un fondo, un fondo anticíclico, un fondo que de alguna manera esté a disposición de los productores y de esa manera, a través de la Comisión Provincial de Emergencia, tener los elementos que permitan invertir en la prevención de los procesos de excesos o de efectos. Como así también la incorporación de capital de trabajo, como se va a hacer ahora con los fondos nacionales y de hecho los provinciales. Capital de trabajo que le permita recomponer de algún modo los sistemas productivos. O sea, hoy por hoy estamos en etapa de siembra, siembra de pasturas. Y todo aquello que de alguna manera permita seguir. Y también está lo otro que tiene que ver con la prevención, con el capital de trabajo y le estimula la utilización de seguros agrícolas. En esto el proyecto habla de que parte de los costos de estas primas sean de algún modo absorbidas por la provincia con la generación de este fondo. Y que de esta manera, a través de... Con las entidades, de hecho con los productores y con las compañías de seguro, podamos tener un esquema donde más productores utilizan esta herramienta. Y a través de ello, cuando más lo utilizan, el costo de hecho va a ir bajando. O sea que eso es un poco el gran desafío que tenemos. Muy bien, muchas gracias.